Señoras y señores, como veníamos diciendo, ya falta cada vez más poco para llegar al día en que celebramos a la querida Virgen de Cacupé, miles de paraguayos peregrinan para llegar a su encuentro y por supuesto no podemos estar ausentes en esta gran festividad. Así es, y hoy arranca oficialmente el novenario y por eso lo saludamos a Nata Cáceres, Nata Cáceres, Jorge Curra, Joel Sandino, perdón, disculpen, ahí tengo un lapsus, Joel Sandino que está desde la explanada de la Basílica. Dicho sea de paso vivo, Joel Sandino es el compañero que va a estar todos los días en la Basílica de Cacupé desde muy temprano durante el novenario, acompañando, recogiendo historias de la gente hablando, así que señora, señor, si va a Cacupé, búsquela ahí a Juanito y así nos conocemos un poco. Muy rápido, también en el día, ¿verdad? El 8 también va a estar él ahí. No sé si... Estaremos todos los días, si es por mí me quedo todo el año. Ay, qué gusto, ¿cómo te va a coger? Buen día. Si es por mí, súper bien, ¿cómo estás querida Violeta? El saludo coreal a Mariano y a la teleaudiencia, muy feliz ya de poder estar iniciando una nueva experiencia aquí en la Villa Serrana, en la capital espiritual de nuestro querido Paraguay, aquí en la Basílica Menor, en nuestra Señora de los Milagros de Cacupé, que ya está recibiendo a sus hijos, no solamente aquí del Paraguay, sino también del extranjero. Por ejemplo, hoy viene también la procesión de la Virgen, o sea, de los feligreses que adoran, que veneran a la Virgen de Icatí, allí en Corrientes, queridos Mariano y Violeta. Es por eso que esta fiesta se inicia de la mejor manera, y nosotros estamos listos para juntamente recabar todas las historias, las más comodedoras, inspiradoras, que hacen referencia, obviamente, al amor tan grande que tiene la Virgen de Cacupé para con sus hijos, y de esta manera, entonces, ya observamos el movimiento de la gente. A las 7 de la mañana inicia la primera nota, la primera misa, digo bien, la oficial dentro de todo este novenario, a la Virgen de Cacupé. Hoy, la primera misa va a presidir el Monseñor Gabriel Escobar, obispo del vicariato de la diócesis del Chaco, y de esta manera, entonces, se abre un ciclo, precisamente, de celebraciones religiosas, hasta el día 8 de diciembre. Imagínense, si el movimiento ya se está registrando bastante intenso, hoy, jueves 28 de noviembre, imagínense, que como todos los años, obviamente, en una cobertura tremenda e inigualable de todos los canales del Grupo Alba Visión, vamos a estar acompañando. Vamos a ir saludando a la gente, ¿le parece? ¿Cómo están? Buenos días, señores. Ay, chapá, ¿todo bien? Hola, señora. ¿Dónde está viniendo? De Concepción. De Concepción, mirá por acá la cámara y saluda a toda la gente de Musa, de Concepción. Buen día, gente. De Concepción, ¿con qué viniste? Y teníamos un grupo de colectivos, un colectivo todos juntos. Mariano Violeta, seguramente estará viendo a la compañera Anadía, que también es de Concepción. La clara muestra de la norteñita, yo qué, ¿todo bien, señora? Todo bien. ¿Feliz de iniciar? Sí, feliz, contenta, un honor que tengo con mi mamá, mi hermana, todos teníamos en familia, luego venimos. ¿Cómo se llama tu mamá? María Ercilia. Ella, la señora María Ercilia. Hola, señora. Bye, chapá. Y por antes, Inés, querés. Vos también sos otra norteñita, yo qué. ¿Ves? Sí, puede ser. ¿Qué tal con las promesas a la Virgen? Y estoy viendo. Sí, porque vengo todavía, no sé si el año que yo no puedo ir a ocupar. Sí, sí. ¿Cuántos años tenés, doña? 86 años. 86 años. La llevan de guapa, ¿eh? ¿Cierto, Río? Sí, papá. ¿Con quién viniste? Con mi hija y todo. ¿Toda la familia? Sí. Qué bueno. ¿De qué parte de Concepción? De Concepción. De Concepción, de la ciudad de Concepción. Qué bueno. Entonces, ¿van a acompañarnos a la misa? Sí, eso es lo que estamos esperando. Qué bueno, qué bueno. Sí, ya nos vamos otra vez a nuestra casa. Ya se cumplió por este año. Sí, ya este año, ya. Adelantar un chiquitito, porque venir a medida que pasen los días y que se acerquen más el ocho es medio que complicado. Pues sí, porque ahí es demasiado para la vieja ya, es demasiado gente ya. Y ahora voy a procurar también para otro año, sí, Dios quiere. No, no son, no es que son viejos, señora, no es, son jóvenes con experiencia. Sí, así es. ¿Está en su doña? Sí. Un beso acá. Un beso que te haga una linda jornada. Vaya. Ahí está la señora María Silia. ¿Y usted, señora, su nombre me repite? María Nélida. Doña María Nélida. Entonces, un saludo también a toda la familia, a toda la gente hermosa de Concepción. Una de las tantas historias, María Novelete, que vamos a estar teniendo aquí. Tenemos tiempo. Díganme. ¿Tenemos tiempo? Sí, 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 queremos seguir escuchándole a la gente. A ver, aclaranos por una cosa. 6 y 40. No estamos todavía en misa, ¿verdad? Por las dudas nomás. Porque acá, en el Guadalajara, pregunta a Caña Celeste y cómo peoran interrumpir a la gente en misa. Pero no estamos todavía en misa, misa, ¿verdad? No, no estamos en misa, Doña Celeste. Claro. Doña Celeste, hace cinco minutos, hace cinco minutos terminó el rezo del Santo Rosario. Que es tradicional, justamente como preparación para la Santa Misa, que va a ser a las siete de la mañana. Y después, o sea, hay dos misas centrales el día, cada día, ¿no? Sí. A las siete de la mañana y a las siete de la tarde, noche. Pero eso sí, si uno quiere venir, pasada a las siete, a la media mañana, como por ejemplo a las nueve, hay otra misa, hay misa. Les comento el horario. Siete, nueve y once. Y a partir de las cinco, hay otra misa y la última sería a las siete de la tarde noche. Y este señor, ¿cómo anda, señor? Muy buen día, muy bien. Espiritualmente he engordado miles de kilos. Ah, qué bueno, ¿eh? Me ha alimentado del alma como nunca. ¿En serio? Porque esta, tengo 61 años y es la segunda vez que vengo aquí. ¿Por qué? Porque son, la vida tiene altos y bajos, ¿verdad? Y casi no estuve por Asunción, estuve mucho tiempo por el Chaco trabajando. Y así, un día se me antojó y ya vine. ¿En qué viniste? ¿En tu bicicleta? ¿Qué traje, por ejemplo, acá, señor, para la perinación? Tengo ropa, pava, cubierta, un poco de verdura que acabo de reciclar. Voy a comprar por otro y un poco de puchero y voy a cocinar a las doce, ¿verdad? Y acá tengo pertenencias personales, ese tipo de dientes, todo tengo. O sea, venís como preparado ya, ¿no? Tengo carpa, carpa, todo completo, pero hule nomás. Y no traje mi camping porque mi camping ya pesa unos 10 kilos, por ahí. 10 kilos es un camping grande, profesional, ¿verdad? Yo, desde el 2013, que hago ciclismo extremo por el Chaco, saliendo de Concepción y llegando a Asunción en dos días y medio. ¿Cuántos kilómetros es, señor? Y ahora vine de Concepción, Asunción, 420, de Asunción a Paraguari, 65 más, y de Paraguari a Piribebui y de Piribebui a la Tierra Santa. ¿61 años, señor? 61 años. ¿Y lo que te hace el ciclismo y por sobre todo la fe, no? Primero la fe y después el ciclismo, ¿verdad? Porque primero uno necesita tener fe para poder mover todo lo que sea posible. Todas las montañas que nunca nadie pudo con fe, uno toma esa montaña y lo lleva a donde quiere. ¿Verdad? Y creo que me voy a venir todos los días hasta el 9 de diciembre. ¡Qué capo! Y luego retomaré otra vez mi ruta por el Chaco, volviendo a mi trabajo que es en Concepción. Yo soy Asunceno, descendiente italiano, de nombre Jorge Jesús María Cucineri Montiel. Muchísimas gracias, don Jorge, por compartir. Un placer, señor. Un gusto. Muy bien. Gracias, señor. Muy bien. Y en esta manera, entonces, querido Violeta Mariano, ya tenés un poquito, una pequeña pica, un pequeño detalle. Algo mínimo de lo que vamos a estar viviendo hoy. Disculpenme si estoy exagerando chiquitito, pero en serio, la emoción. Y así está mi corazón. Totalmente de acuerdo. Está así mi corazón por estar aquí nuevamente con la gente hermosa de Cagacupé. Sí, cuando uno está acostumbrado, ¿verdad?, a ir en la comodidad, tal vez en un vehículo particular, en algún colectivo, o lo hace, por ejemplo, el colectivo está haciendo tramo, después camina. Escuchar este tipo de historias es diferente, ¿verdad? Verdad que sí. Bueno, Joel San Vigno, como decíamos, estará todos los días del novenario acompañando a toda la gente en esta festividad mariana. Así que, señora, señor, ya sabe, todas las mañanas aquí en vivo por C9N vamos a estar conociendo diferentes historias de tu mano, querido Joel. Joel, muchas gracias y nos bendice cada día. Amén y hasta pronto. Hasta pronto, Joel San Vigno, desde la Basílica Menor de Cagacupé. Así es, 6 con 44. Y vamos a cambiar de información.